Música 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 Diario de Blade ¡Quinta parte! ¡Hostia, un diario! ¡M-mea! 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 ¡Hostia! ¡No tengo palabras! Estábamos buscando un contenedor basura, porque no tenemos nada para alimentarnos. Y es el cambio de las palabras. Entonces, cuando yo estaba sumergido en dicho contenedor, me encontré a una especie de rata muerta. Digo yo, bueno, esto a la lombra, a la hoguera, tiene que estar bueno. Entonces, al estirar esto, salió un charlio. ¡Ah, parece que hay una cabeza! ¡Y esas sorpresas que salió el charlio! Y me pregunté yo. Y entonces, yo comento, ¿qué cosa hacía que una cabeza? ¡Chan-chan! Y estirando, de esa cabeza salió un cuerpo. ¡Chan-chan! ¡Era charlio! Aquí le habían arrancado el pelo en el brazo, es que tenía un pelo pantén. Para ampliar más detalle, le pasamos con el informativo de deportes de charlio. ¡Chan-chan! Describe... ¡Chan-chan-chan! ¡Describe... ¿Cuál es tu vida? ¿Pues es el carlio, charlio? Más como un... Como... ¡Carlet! Bueno, pues, resulta. Yo me fui a un lugar muy, 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 muy lejos. ¿Puede ser Pachá? No. Puede. Pero no. Pachá, Benetúcer. Muy, muy más lejos. ¿Puede ser África? No. Pero casi. ¿Puede? Yo no estaba para la fuera. Me fui a un laboratorio Svensson, de Noruega. Lo cara. ¿Pero tú por qué metes esas cosas? No, macho con raro. Es de ser inútiles. Nadie ha entendido como si no lo hubiera dicho. Tuve que coger, para ir a Noruega, hay que coger, sí, un tren de cercanías, luego un media distancia, y luego uno de esos trenes que vuelan, que vuelan mucho y te llevan a donde quieres. Como el gorro corte, por lo que pasa, los trenes que vuelan a la puerta de 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 la puerta. Bueno, lo que yo quería decir es que me pusieron unos implantes de pelo, de una cabra, de la parte que no debe ser nombrada, pero que no piensen mal los chiquillos, esto es para menores también, el Juju es el pelo, o sea un guatemalteco, gracias por librarnos de dos guatemaltecos menos, ahora voy a proseguir, lo que pasa es que Juju es el pelo de detrás de la oreja de la cabra, no lo sé, cosas de los Svensson esos, son unos hermanos los Svensson, pues había una cabra, una cabra, voy a afeitarla, sí, más pelo para mí, venid pelitos, venid, no, es para mí que me quiero dejar una coleta como la de Camela, pero, pero tendrás que lavarla todos los días, no, yo así como pinto el del vaso, me peino una vez y cada año me voy a hacer eso, me lo repaso con un poco de agua, ¿qué es con el lejo que es? Yo por ejemplo, quiero dejarme el pelo de tal manera que no, para que pareja que me haya pelado así un tractor, un tractor que pasa por encima y me deja los furcos a la cabeza así con trenzas, descripción, descripción, diccionario, descripción de lefa, lefa, es un líquido blanco, permite que me ría, que sale del interior de un bulto, el que llamamos, pepota, pepota, no puede ser, pero, ¿has hablado de un diccionario? Mi teléfono tiene un diccionario, tiene dos palabras, la primera es, bazinga, también conocida como, cállate con rado, y la segunda es, fritatas, hay un pequeño problema, no tengo la opción de decir lo que significa una palabra, los diccionarios dicen lo que significa una palabra, fritatas, 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 los zombies de analgazos, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich eso ha sido muy curioso no sé cómo decir más me has leído la mente Dios mío, tiene una navaja nos va a matar a todos que salga ah no, que se va a arrabar el pelo tiene una navaja, pues aceptaría que nos cortara la cabeza con tal de que hiciera que Conrado se callara Conrado, ven para estar hermoso de la depilación sueca tenemos a un autor invitado llamado Conrado que se encarga de hacer gilipolleces, gilipolleces muy gilipollas Conrado Conrado, diccionario descripción personas gilipollas que no para de molestar se cierra el diccionario a ver para más información consultamos a la enciclopedia enciclopedia.es perdón por la publicidad pero es que tenemos que hacer el presupuesto 차unel oja sabia ah ya después una pausa 먹어� translata mamba mercadona mercedona mercadona amarga ssa mama sujeta de consume tatro tatro Bueno, después de todo eso, pausa por los anuncios, seguimos. Introduciendo el nombre Conrado en el ordenador, me sale dicha descripción. Cito textualmente. Conrado. Conrado es una bestia parda que se averroncha sobre los cancillos vivos produciendo una bestia, una masacre de... Bua... Fusilefa. ...que sirve para dar marengue, marengue al rucaje vivo. Es una especie de... O a otra Conrado. Cosa que hoy en día se preguntan. ¿Qué coño estaban pensando tus padres cuando te llamaron así? Son cosas padres averronchos. ¿Quién es el león del creyente? Eso es una psicofonía que nada tiene que ver al cuento. Bueno, después de estar yo, sigamos con la... cita. Hoy en día... Mercado Escarrefour, 2x1, pack de anchoas, marca... pescalitos... pendejos. Y del... Tengo a ofreceros una oferta que es irrepetible. ¿Se refieren los cuchillos corta más? No, amigo. No, tengo a ofreceros una cosa que usan mucho. Un señor loco mexicano llamado... No sé cómo se llama. Figu, ¿puedes ser Figu? ¡Ecomandante Figu! Figu, Figu, ¿estás ahí? Figu, 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 ¿me escuchas Figu? Figu, ¿estás ahí? Figu, Figu, Figu. Si oigo, si oigo. Dime, dime. ¡Comandante Figu, Figu! Estaba aquí vendiendo camisetas gratis. El nombre al que llama está apagado y fuera de cobertura. Eso no hace nada que ver al punto. Ignorad al Conrado. Ignorando Conrado, entre paréntesis. Ignorante de la vida. Hay poca cobertura, no podemos escuchar. Esperemos unos minutos. ¡Sigamos con la conversación! Conversación, Max. Yo venía a ofreceros una cosa. ¿Quieres los cuchillos cortamás? ¡No! ¡Me refiero a Slap Chop! ¿Qué son los Slap Chop? ¡El Slap Chop funciona de maravilla! ¡Cuánto! ¡Adiós! ¡Yo lo puedo hacer! ¡Yo lo puedo hacer! ¡Usted también puede usar Slap Chop en su casa, tranquilamente! ¡Mirad! ¡El Slap Chop es una herramienta de cocina magnífica! ¡Uy! ¿De qué se trata, señor? Pues mira, solo tengo que poner... ¡Déjate interrumpir, por favor, Conrado! ¡Te lo pido, por favor! ¡Deja de interrumpir! Sí, es que hay interrupciones. No sé quién. Pero las hay. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Deja de interrumpir! ¡Ponemos un tomate en Slap Chop y pulsamos con un solo dedo! ¡Y el tomate es masacrado! ¡Hacemos chop, 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 chop! ¡Y el tomate se trofea! ¡Oh, muy interesante! ¿De cuántas cifras estamos hablando? ¡Por solo 20,39,259! ¡Mucho dinero con eso te puedes comprar! ¡No! ¡Cállate, cállate! ¡Que es que se me ha olvidado la oferta! ¡La oferta indiscutible! ¡Si se compra ahora el Slap Chop, recibirá otro Slap Chop completamente gratis! ¿Y si pagas dos, te llevas uno? Y para más, Providencia... ¡Te regalamos un cuchillo cuota más! ¡Un cuchillo cuota más! ¡Dios mío! ¡Nos hemos vuelto locos! ¡Creo que no! ¡Ya nos hemos perdido el beneficio! ¡Sí, con este! ¡Pero da igual! ¡Os regalamos un apasamento en la playa con pistas al mar! Bueno, igual nos lo regalamos. Mirad la letra... No la mireis, la letra pequeña. No la mireis, os lo regalamos, sí. El medicamento te lo mete a la secuencia de una... Si te ha algún problema, consulte a... Si te ha algún problema, consulte a farmacéutico. Pero bueno, pero bueno... Te permite devolución. Por la garantía. Y encima, es que te regalamos... Yo te voy a metir efectos secundarios como... Pelos en las pelas, en la barriga, en la espalda, en los cojones... Y de terceras no dejás. ¡No me dejáis parodiar bien! ¡Dejadme parodiar! También puede producir un efecto... ... llamado bipollismo. Para mantener contentas a dos, al mismo tiempo. Yo conocía a un bipollista. ¿De qué se tratan los pillopis? Yo sí, pillopos. ¡Diccionario! Dice... Enciclopera libre, enciclopera libre. Enciclopera libre, 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 libre... Bueno, cita textualmente lo que se dice enciclopera. Un bipollista es... ¡Albipollita! Albipollita es una especie de inextinción que se defunde sobre todo en alrededores de Chernobyl o Fukushima. O la casa... O la casa de... Alguien. ¿De qué no quiero decir? Pues no voy a decir... ¿Puede ser la casa de Tigú? ¡No! Es la casa de Luis Pigo. ¿Y de qué se trata ese hombre? Al bipollismo... ... sirve para mantener a dos... ...o tres... ...o dos hembras... ...sexualmente... ...complecidas al mismo tiempo. El único problema es que el aguante se divide entre dos. ¡Pero no importa! ¡No importa, amigo Charlio! ¡No le importa porque se averroncha sus rocajes vivos! Ahora seguimos con el Charlio y sus... ...megas ofertas... ...te le tenía. Me gusta correr... ...me gusta correrme en un buque. Llamarme rebelde si queréis. Ciertamente, ¿eh? Es un rebelde. Un verdadero rebelde. ¿Cuál quiere? ¿Continuamos con las ofertas, señor... ...rúsico? ¿Charlio? Paramos ya, que no nos queda nada para la sexta parte. Eh, bueno... ...digamos que tenemos 355 horas... ...28 minutos... ...y cero cero segundos. ¡Pero una hora menos en canarias! ¡Tin, tin, tin, tin! Hace usted unas onomatopeyas magníficas, señor Conrado. Es mentira. ¡Para, ya, ya! ¡Para, ya, ya! ¡Para, como un mariquita, señor Conrado! ¿Es usted homosexual? ¿Por algo casual? Vamos, me está pelosando el señor Conrado. ¡Conrado Salvaje! ¡Conrado Salvaje apareció! Conrado Salvaje usó golpe de nena. ¡andra como una nenaza! Pues para tú de interrumpir, Conrado Llevamos 14 minutos Esto va de mal en peor